musica musica ee, 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 chepa si vos alguna vez soñaste? si, soñe, a veces cuando duermo No, sueño, pero la verdad que, sí, no sé la verdad que contestarte. ¿Y qué, para soñar me tengo que dar a dormir? Sí, eso depende, hijo, la verdad que sí, deberías dormir para soñar, porque los otros sueños son como muy difíciles para gente que tiene mucho tiempo, no sé si para vos, hijo, esas cosas. Pero a mí me gusta soñar, quiero soñar que soy una jugadora de básquetes espectaculares. ¡Un profesional! ¡Oh! ¡Muy bien! Sí, no sé, verás, seguramente llegarás a ser igual que yo. Seré de lo bueno y lo malo, y yo, yo estaba por debajo de la media, de modo que, de modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos, así que, mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no, no te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Nunca dejes que nadie te diga, que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Y las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto. Papá, ¿por qué nos hemos ido a un motel? Ya te lo he dicho, porque tendré un empleo mejor. Tú confía en mí, ¿de acuerdo? ¿Confía en ti? Sí. Vamos, 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 corre. Papá, ¿cuándo volver a mamá? Papá, ¿cuándo volver a mamá? No lo sé, Cristina. Papá, oye esto. Un día, un hombre se estaba ahogando en el agua. Y pasó a un barco y le dijo, ¿necesita ayuda? Y dijo, No, gracias, Dios me salvará. Y pasó otro, ¿necesita ayuda? No, gracias, Dios me salvará. Y se ahogó y fue al cielo. Y dijo, Dios, ¿por qué no me has salvado? Dios contestó, Te mandé dos barcos, tonto. ¿Te ha gustado? Sí, muy gracias, señora María. Sí, muy gracias, señora María. Que sepa el mundo que marcha estoy con mucho...